A nueve meses de prisión preventiva fue la resolución contra Ricardo Chávez, presunto feminicida. El crimen ocurrió el pasado 3 de enero con el hallazgo del cadáver de Lisbeth Daniela Torres Recuay en la habitación de Ricardo Chávez Torres, expareja de esta joven enfermera. Las investigaciones realizadas por la Primera Fiscalía Corporativa de Huancayo encontraron evidencias que demostrarían la responsabilidad de Ricardo en este crimen. Ante las pruebas se dictaminó los nueve meses de prisión preventiva para el sospechoso de este feminicidio. Efectivamente, el Ministerio Público desde el principio había ya, de los hechos que debemos conocimiento de la noticia criminal, que era el homicidio de la agraviada, se solicitó al principio una detención preliminar para poder llegar a la ubicación del señor Ricardo. Sin embargo, esa no ha sido prosperada, hemos continuado con la investigación y el día de hoy se ha obtenido una resolución acorde a lo que el Ministerio Público ha solicitado, que es el periodo de nueve meses de prisión preventiva. Esto con la labor que ha realizado el Ministerio Público, recabando todos los elementos de convicción y lo cual han concluido efectivamente una resolución judicial que ha sido ya ampliamente expuesta con todos los fundamentos y presupuestos que exige la norma para poder evitar una prisión preventiva en contra de una persona que viene siendo investigada en este caso por el tema de un delito de feminicidio. Además, se determinó que la prisión preventiva iniciaría cuando Ricardo sea capturado o se entregue a la justicia. Adicionalmente, será incluido en el programa de recompensa del Ministerio del Interior. Cabe resaltar que la pena para este crimen sería como mínimo de 30 años de prisión. Gracias por ver el video.